Bueno, ahí está planteado el conflicto entre los chicos, entre Camila y McAllister, que genera un mundo de opiniones, cada uno tiene su postura sentada. Ahora lo vamos a debatir también, ahora la vamos a escuchar a ella, pero estuve averiguando un poco cómo es este tema desde el principio. Ahí estaba contada la historia, el engaño, que la mandaron de vuelta, que no devolvieron las cosas, pero qué pasó con la parte económica, como contaba Fernanda en el archivo. Pero esa compensación se pidió en una mediación, al principio fueron a una mediación, con la mamá, con Silvina, ¿no? Se llama la mamá de McAllister, y estuvieron ahí frente a frente las dos partes. Bueno, no se llegó a ningún acuerdo, pero después lo que McAllister le da a ella es el alquiler de una vivienda, no sé si por dos o tres años. Dos años es lo que le corresponde, sí. Y 50.000 libras esterlinas. Ah, montón. Que es la moneda... Algunos dicen que le dio un minicúper. 60.000 dólares. También. El otro día Fefe dijo que lo del auto no es verdad. A mí lo del auto no me lo confirman, pero se dijo un minicúper en un momento, pero a mí lo que sí me confirman es el alquiler por esos dos años y las 50.000 libras esterlinas como una suerte de compensación informal. No, igual eso le corresponde a ella. ¿Por qué le corresponde? Por ley, porque eso lo averigué con un abogado. ¿Lucro cesante? Dos años, no, dos años de vivienda. ¿Por la ley de acá? Sí. ¿Y por si ellos convivieron allá? Es lo que dice McAllister y su gente. Nosotros convivimos en Dryton, no en Argentina. Bueno, pero la madre, la madre le trajo todas las cosas a la Argentina, también le tramitó el viaje del perro, del perrito King. El perro que va allá con la otra. Claro, pero se lo trajo el perro. La madre se ocupó bastante de todo. La madre de McAllister. Sí. Y le dio mucha bronca que ella dijera esto que vimos en el informe, de que le faltaban cosas. Claro. Porque me parecía como que le había jugado. Porque ella contó ahí que tenía seis cajas de cuando desarmaron su casa, que quedaron allá, bla, bla, bla. Y cuando la amiga que vivía allá también, la amiga de Camila, le da las cajas, eran dos cajas, no seis. Entonces le faltaban un montón de cosas que nadie sabe dónde quedaron. Igual no está reclamando las cuatro cajas que le faltan. No, va a reclamar mucho más. Esto ya lo vimos en otros casos, como el de Crepante, creo que es el más conocido. Bueno, al principio de la separación. El caso de Crepante todavía no está terminado y es muy probable que lo pierda Crepante. Ay, no te puedo creer. Pero ellos estuvieron como más de diez años. Sí, ocho. Ocho, Crepante ocho. Bueno, pero es otra situación. Pero Crepante se quedó con un departamento, un Audi y plata en efectivo. O sea, los McAllister, según lo que me dijeron y según fueron asesorados ellos, no es mi opinión, es la de ellos. Lo aclaro antes que me salten. Dicen, no les corresponde nada, se lo da de buena onda, es porque quiere, se lo da, pero podría reclamar toda la vida que allá ni acá le va a corresponder nada porque fue una relación de dos, tres años. Si ella dejó su carrera es porque quiso. No es que nadie la obligó tampoco a irse para allá. Va a encontrar abogados que la van a acompañar. No, 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 está bien lo que me dicen ellos. Sí, claro, claro. No está bien lo que dicen. Es la familia un jugador. Vos como botinera. No, pero ellos dicen, no tuvieron un hijo, no hay una familia. No, pero no confíes en lo que diga la madre de un jugador. Fue una novia que fue. Y bueno, pero siempre son la noviecita, siempre son la tilinga, hasta cuando tenés hijos. Porque muchos, el proceder de ellos es tener hijos, pero no casarse, no nada. Pero, Cintia, vos te fuiste a otro país. Sí, y en mis mejores momentos laborales. Dejaste toda tu carrera. Sí, lo que pasa es que yo me casé. Lo que dicen acá es, ella no dejó nada. Esto es lo que dicen ellos, ¿eh? Ella no dejó nada laboral fuerte, porque son pibes de 20 años. Y de hecho, ahora está trabajando gracias a la separación y al escándalo. Eso es cierto. No coincido, ella sí dejó, ella tenía una marca, tenía un emprendimiento, que creo que lo sigue teniendo. ¿Por qué lo dejó? Entonces no lo dejó. Porque eso fue con él, del proyecto de él. Como Jimena Barón. Y aparte es una piba que estudió. Pero si lo sigue teniendo, no lo dejó. Y es una piba. Lo remontó cuando volvió. Pero esta ley se hizo para esas mujeres que nunca se casan, que los hombres compran propiedades y cosas y las ponen a nombre de ellos porque no están casados. O se las ponen a los familiares. Se separan a los 45 años, ponele. Y están totalmente fuera del circuito laboral. Es como un bien ganancial que le corresponde por lo procesado o no haber tenido una actividad. Que encima ni siquiera está ahora trabajando. ¿Pero se fue por amor o por lo procesado? No, se fue por amor. No, no, se fue por amor. Si vos dejas una proyección laboral, o sea, tiene todo el derecho del mundo a reclamar. ¿Qué cantidad? Después se verá. Pero tampoco se puede confiar en la familia de un jugador que viven atrás del mango de los hijos. Pero ya le dieron una parte, está bien, pero la familia, la familia. Y el jugador decide que, en este caso, los padres le administran el dinero. No siempre lo deciden los jugadores. No siempre. Bueno, pero ella riesgó a irse. Pero el tuyo, porque no sé qué. Pero también es cierto que ella hizo un proyecto con él. Ella hizo un proyecto con él. Y el tipo se dio media vuelta y se puso de novio con la amiga. Pero por eso también hay una parte... En general, ¿todos los jugadores en quién confían? En sus padres para manejarles el dinero. Pero la chica... No van a ir al juez, pasan las cosas que pasan también. A veces son pendejos, en el primer billete se lo agarra. O el representante de la familia, o ambos. O la mujer. No, bueno, pero la mujer con la que son habilidosas. A veces las mujeres... No quiero los nombres, pero... No, sí, hay muchas que son habilidosas. Algunas los pelaron. Hay muchas que no hacen... Yo trabajo con ella. Estamos en Patria y Familia juntos. Sí, sí. ¿Ella te saludó? ¿Ella te habla? Poquito. ¿Cómo más? Pero no sabes quién sabe. ¿Qué pasa en un excelente clima? No, no. Son la oveja negra del streaming. Pará, ya no. Vido, pará. Pobre vida. Pará, ya van varios meses. O sea, te siguen... La manzana podrida del streaming. Nunca tuve una charla con ella, jamás. Ni una palabra, ni un sí, ni un no. O sea, no te hablan, no te saludan, miran el teléfono. Exacto. ¿Pero qué va? Por eso las reuniones de preproducción, en vez de llegar media hora antes, llego 15 minutos antes. Porque es igual que nada. ¿Para qué va a ser? Pero vos tenés que seguir siendo profesional. Vos tenés que llegar cuando tenés que llegar. No, porque hablo con la productora y le digo, pasame la rutina y las cosas que tengo que hablar. Y sé, porque no me contesta. El tema con McAllister, no se le puede preguntar a ella al aire, ni una sola palabra. Pero se le habla un montón. ¿No se puede? Cuando ella quiere. Hace meses que estoy con ella, y jamás... Ah, te dijeron, no le preguntes. No, no me dijeron. Nadie le pregunta nada. Se le insinúa un poquito. O sea, a Oquieto le podés preguntar por Viña y a Cami no le podés preguntar por... Es muy loco todo. ¿Tiene una cautela o algo? Te puedo tirar como novedad. No, no creo. Lo único que te puedo decir como novedad es que está rematando su ropa. Sí, el sábado hizo una feria de ropa y vendió toda su ropa. Igual pará, yo creo que no entiendo y lo voy a decir, voy a tratar de ser lo más honesto. Cami Mayán, te conocemos por Alexis Macalister. Sos divina, serás talentosa, trascenderás en una carrera. ¿Te parece talentosa? Pará, no te escondas de que encima vos ahora estás judicializando esto y te van a buscar las cámaras porque esto es un quilombo que a los medios nos interesan y que no te podamos hacer notas, nadie te puede encontrar, que te blinde tipo Susana Jiménez, el uso... Porque no lo puedo creer. Y nos dio nota. Ah, bueno, entonces... Ayer la fuimos a buscar y no nos dio, salió en un auto. Pero se metió en un baúl, Ángel. Pero ayer... ¿En un baúl? ¿Ayer se metió en un baúl? Sí, sí. No me van a hablar. Igual, chicos, perdón, ¿eh? Es mucho, chicos. Yo digo, si vos querés la guita de Macalister, el campeón del mundo, un tipo que es crack afuera, bancate la parada, Cami. Me caes divina, me parece que sos súper talentosa. Pero no les gusta el chisme, pero hacen chisme. No les gusta, pero lo quieren. No les gusta, pero entonces se nota. Pero pará, Cami es una de las pocas que tiene un gran fandom. No sé, si ustedes viven un juego con la que sí. Mucha gente empatizó con su historia, claro. Pero reciben muchísimos hate. Pero pará, negra, vos te engañas tu novio con una amiga. O con X, no importa. Llegás a tu casa y está la otra ahí metida, con tu perro, con tus cosas. Y la gente empatizó. Pido, yo recontra empatizo con ella, obviamente, la recontra banco. Vos no sos un patrón a seguir. No soy, pero ni un... No, no, sos muy extraña. Sos muy extraña. Pero estoy acá, y bueno. Sí. La empatizó. Y bueno, sí, no sé quién te mandó. Y pará, la rebanco, pero la ley no dice que la compensación económica es por cuernos. Entonces, por más que... No, pero ella no es por cuernos. Ella apostó a un proyecto que él no respetó. Por ese lado, veámoslo, porque ella puede haber apostado a que iba a ser mucho más que dos años. Entonces tenemos que contemplar la postura. Acá se lo debatimos mil veces. ¿Y quién juega la pelota? Digo, la torre o la niña. No, digo, la torre. Mirá, si tenemos tiempo... Pero vos lo acompañás. Hay seis motivos. Sabés, pero andá vos a entrenar entonces a las seis de la mañana. Sí, no, pero vos... Ella dejó su proyecto. Bueno, pero igualmente hay otra campana de eso. Sí, sí, sí. La bala de la ropa. Es como que Wanda dejó la música y se fue con Icardi. Y no, no dejó nada. Si te interesa, les digo los seis motivos por los cuales se puede pedir compensación económica. Ah, me gusta. A ver, informanos. Uno, tenés que ver el estado patrimonial de cada uno antes y después de la convivencia. O sea, cómo entró cada uno a la pareja y cómo salió. Ella para mí salió favorecida. Sí. Dos, la dedicación brindada a la familia y a la educación de los hijos. No hay familia. No hay. Punto dos, no. El perro. El perro, claro. Es joven, tiene salud. No hay problema. Tiene dos. Punto tres. Cuatro, capacitación laboral y posibilidad de conseguir empleo del que pide la compensación. O sea, ella pide la compensación. ¿Qué capacidad tiene de conseguir empleo? Pero ahí hay un punto. Mucha porque ya consiguió. Sí, pero hay un punto ahí. Porque en realidad ella terminó de estudiar su carrera ya. Sí. Entonces, bueno. No trabaja de lo que estudió. No importa, pero pudo, pudo. Y él puede decir que yo te pagué la suerte. Y él ayudó a terminar la carrera. Bueno, vos decís que ella no tiene que recibir nada. No, yo no digo eso. Lo digo, digo. El punto este que está hablando. No, bueno, pero después. Punto cinco. Colaboración prestada a la actividad mercantil o profesional de la pareja. Ninguna. Y juega a la fútbol. Claro. Sexta, atribución de la vivienda familiar. O sea, ahí no sé qué quiere decir exactamente. Gris, si es de los seis, tenemos uno y medio más o menos. Sí, por eso, ¿no? Bueno, te puede colgar. Te puede colgar de uno y medio. ¿Vos decís que no le corresponde, Ángel? Yo no digo nada porque yo no soy abogado, no soy macalista. A mí no me va a sacar un peso, así que no me importa. El abogado de ella es el doctor Primarco, que ya se las está viendo negras y mañana arranca su gira mediática para... ¿En serio? ¿Mañana arranca el turno? Sí, mañana arranca para presionar a la justicia. Acá me dice el doctor Francolino. ¿Por qué se desmalla este chico? Por mediático. La convivencia fue en Europa y allá no existe la compensación económica. Acá no tiene competencia para hacer la demanda. Le van a plantear falta de legitimidad. Como Janina Escrepante. Se separaron en Argentina. Igual hay un gris después que es lo que está pasando acá, que es abrir la boca en los medios. Entonces, para callar a cualquiera empiezan los arreglos, como pasó en casos anteriores, ¿no? Porque si vos no hablás, nadie se entera. Además, cálista es lo que sea, que diga ella. No, igual el problema es que se separan mal. Ni el perro, ni la amiga, ni nadie se enteró de nada. Pero él no tiene nada que esconder. Bueno, sí, nunca te separan bien, Maric. Se separan mal. A él no le importó nada. Por eso que digo, entonces ella queda herida también. Y yo, en ese sentido, la respeto. Igualmente, si para determinar una relación, el juez no va a decir, ay, pobre, le metió los cuernos. O sea, supuestamente la amó, la quiso. Sí, claro. La chica lo acompañó. La respetó. Pero algunos dicen, ¿por qué no se casó? Y no sirve de nada tampoco. Miren acá, el ejemplo viviente, que estuvo ocho años peleando por la casa, por la manutención. No era McAllister el pibe. Ahora se arregló y después, no importa, pero con lo que era un quilombo igual. Sí, claro. Y a tres hijas, mantenerlo. Igual para él, para mí no lo afecta. O sea, con tres pibas, un quilombo igual durante años y años y años. Acá estamos peleando por un perro y cuatro casas. Ahora tú digo, no es elegante. Puedo parir sola ella. No es elegante que él sea cortés con ella, ¿me entiendes? Y le diga, bueno, va, dale, ya está. Todo lo que quiera. Pero ya le dio 60 mil dólares. En la justicia no existe. En la justicia no existe el elegante. Porque por ahí a él le molestó que ella salga a boquear y a contar todas las cosas porque él no habló. Él no dijo nunca nada. Claramente porque se la dijo. Pero él no es clasificado. Él se la mandó, no dijo nada. Ángel, ya te vengo, porque la elegancia está en los gestos. Claro, a él no lo cornearon. Ahora, él puede decir, ella me está perjudicando en mi carrera porque la vida privada de los jugadores, mirá lo que pasó con varios que quedaron fuera de la selección, ¿no? Pero este ya ganó el Mundial. Por la fiestita. Ya ganó el Mundial, ya ganó la Copa América. Vive afuera. Pero no se retira, tiene 20. Y es buen jugador. Que eso hay algunos que son más conocidos por... No tienen hijos. Sí, no. Porque los trabajos, convocatorios. Y sí, mirá de la selección se quedaron fuera varios, están llorando. Sí, puede ser que tengan miedo por eso y terminan arreglando. Por la fiestita con las minas, por los colores, por la brujería. Pero entonces no querés... O sea, estás teniendo una actitud bastante chota, que es lo que vos criticás al otro lado, para extorsionar de alguna manera... Yo no quiero decir extorsionar, pero estás presionando con lo mediático. Si lo vas a hacer, bancate, que te vayan a preguntar sobre el tema y no te escondas. Ah, vos la tenés con Cami Mayall. Sí, sí. A vos tenés lo traguido. De hecho, quiero que Cami Mayall se lleve 4 casas, 20 departamentos y 18 perros. Porque Cami, si evidentemente arregló eso con Alexis, se lo merece. Ahora, si vas a hacer esto, va a llegar a la prensa. Pero ya no dio la nota. No importa, no hablo de eso. Hablo de la actitud en general. Y el error es nuestro también. Yo creo que empezó a dar notas por esto que te estoy diciendo. Porque empezaron a presionar porque se las vieron negras. ¿Podemos ver la nota? El trasfonte es económico. No, pará que estamos bien, no te acudiré. Pero bueno, estás en la pura de onda. Igual, pues me dio intriga ahora. Igual es súper... No esperes, es un notón tampoco, es una nota humilde. Pero, pará, pará, ¿cuánto costó? No, o sea, te juro que me está bien. Ayer lo fuimos a buscar, no apareció. Ayer fue el baúl, sí. Ayer fue el baúl. ¿Hoy qué? ¿Qué salió? ¿Con 20 productores? Estoy seguro. ¿A vos te sacan en un baúl de luz o no? Dile para el taxi a este. No, a mí me encanta dar notas. Así que si ahora hay en la puerta algún notero, maña... Vos te parás en la puerta a ver si viene alguien. Quiero decirte una cosa, Ángel. Me llamaron de todos los programas de televisión. Y te elegí a vos. Y venís al mejor, claro. Y de ese que me preguntaste anoche, no lo voy a decir, también me llamaron. Pero ahí sabés que hay malas enojías. Uy, ¿dónde? Por eso no fuiste. Y también para que vos no estés enojado conmigo. Que sos un celoso. Pero vos sos un boludo, Guido. Vos me querés para vos, nada más. 20, no, yo no. Hace 20 años que me dice que estoy enojado con él. Ay, es que te pasa mucho eso a vos. Porque como tengo más relación con Silvia, él piensa que lo odio... No, todo bien. Pero cuando yo te lo que no, la llamás a Silvia. Raro que no me puteo Silvia todavía, que estás acá sentada. Perdón, me estoy poniendo Guido como los de Luzu. No, dame vos la voz. Este chico es un ángel. Se fue a negro. Es una estrella, Pepe. Me fui a negro, perdón. Se fue a negro. Vos no te vas nunca a negro. Mañana... No, yo no me voy nunca a negro y jamás me van a dar más. Mañana no te dejan entrar. Mañana tengo programa, así que véanlo. ¿A qué hora? De 3 a 5, Patria y Familia por Luzu. A Fefe le va a estar ardiendo. Y tengo una reunión una hora antes. Y están en teatro. ¿Con quién la reunión? La reunión, ojo, con la reunión. Si te raja es a mano. Tengo una reunión. ¿Quién te convocó a la reunión? Si me llegan a rajar hago cadena nacional. Con una reunión no sé con quién. No, si te raja, vení. Vení a la noche de vuelta. Con los productores. Pero dijiste que te había llamado una chica. Connie. Ah. Es la productora de Patria y Familia. Divina. Re buena gente, Connie. Sí. Se la conozco. Macanuda. Acá me dije, vuelvo al fútbol un ratito. Esto ensucia la reputación del jugador. Sí, claro. Eso sí es verdad. Que es mucho más grave que lo que puede llegar a pedir en resarcimiento económico. Claro. Pero haber engañado a su pareja no lo ensucia. O sea, a los jugadores de élite, a los número uno, les preocupa toda esta cosa mediática. Bueno, ya la pusieron. Bueno, pero escuchame, no le preocupó engañar a la mujer con la cual vivía y meterla dentro de la casa. Eso no le preocupó. Pero pará. Lo que pasa es que en realidad nosotros estamos... Según la visión del jugador seguramente no la engañó. Se desenamoró, la dejó. Sí, bueno, pero ella estaba acá y se enteró que estaba entrando y estaba con su perro y en su casa. Sí. Digo, no tuvo tiempo de avisarle. Bueno, eso tiene que preocuparle también. Igual hay que tener cuidado con las actitudes. Ahora, Marcela, ¿todo eso lo vas a discutir a los medios o lo arreglás con tu pareja? No, lo arreglás con tu pareja. Porque si vos decís, yo no soy mediático. Lo arreglás en tu casa, con tu pareja. Sí, bueno, bárbaro, pero yo no voy a... Antonella, se pelá con Messi y no está por los programas diciendo... Esta pavada que dicen ellos que les molesta el chisme porque terminan hablando de los chismes todo el tiempo. A lo que voy es que si a él le preocupa la prolijidad, debió haber sido prolijo en todo el comportamiento. Ahí no importa la prolijidad. Déjale decirle, mi amor, mirá, la verdad, no quiero saber más nada. Pero es la palabra de él contra la palabra de Cami. Porque también, tranquilamente, él se pudo haber enamorado de otra persona. No te confirma que fue capaz que se lo... Estás en el 7.